¡Va, baila, va, baila, baila! ¡Va, va, va, va! Para Cuartitito más perra de San Vicente Cuartito.com Mica Luz se ha comprado Un perro de raza choncho El que no tira je de pelos Y es negro como un carván Por eso mi amiga que tiene choncho Un negro y muy peludo Cada vez que nos saco a la calle ¡Peloquía!